Lo desconocido siempre nos ha inquietado. La Baila 100.9 FM presenta... En vivo. Quizá no descubramos todos los animas, pero trataremos. ¡Cuidado! Ya está aquí Santiago Segovia en vivo. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí, con quién te veo el gusto? Con Gerardo. ¿Qué pasó, Gerardo? Que mire, le quiero contar algo que nos sucedió a mí y a unos compañeros. Ah, ok. Nosotros entrábamos en esa casa solamente de jueves. ¿A cuál casa? Es una casa que está abandonada aquí por la de Obregón y por la bajada de San Lorenzo. Ok. Esa que está, está grandísima, tiene alberca. Nos cuenta que esa casa tenía hasta una noria. Así es. Nosotros entrábamos en esa casa porque nos decían que se aparecía una niña. Era el grupo de amigos ahí, Gerardo, los que se juntaban. Sí, éramos como unas cinco personas. Jóvenes. Jóvenes y tres hombres. Estamos hablando, ¿cuántos años tenían? No, de hecho, hace como un año. Hace un año. Hace un año que salí de la prepa. Ah, ok. Muy bien. Entonces, esa casa, ustedes crecieron ahí y siempre la casa estuvo sola. Sí, la, de hecho, pasamos y aún sigue la casa sola. Ah. Nos cuenta la señora de allí que vivía antes que te aparecía un soldado ahí en la noria. Ok. Y la niña. Pero la niña no hacía nada. Porque solamente se aparecía y... Se apagaba a otro cuarto y se desaparecía. Ok. Pero se fueron de allí porque ya sentían más presencia, como más miedo y se fueron de allí. Ok. Después nosotros nos platicaron y nosotros íbamos a jugar a esa casa. Un día nosotros íbamos, entramos, jugando, tratando de invocar al ser que estaba yo. Ah, caray. Pero estaba ya oscuro, entramos con los flash, yo entré grabando la voz y mi amigo el video. Así es, me comentas que iban tres hombres y dos mujeres. Sí. En el momento que le digo graba allí, estaba como un tipo ropero de los antiguos que hacían solamente la pared con madera. Ajá. Un clóset. Y alustamos y nos chistaron y le hicieron ¡ay! Y acuérdate que yo no dije nada, solamente voté con mi amigo, se me quedó viendo y salimos corriendo. Ok. Mi otro amigo estaba en la puerta, o sea, más o menos como unos tres metros. Él lo escuchó. Y salimos todos corriendo. Pero mucho antes, nosotros habíamos entrado grabando. Y por una ventana, pasamos la cámara y ya los videos, se veía que alguien pasaba. ¿Y no había nadie, solamente ustedes? Sí, nomás estábamos nosotros, siempre los mismos de siempre que íbamos. Ok, Gerardo, cuando, no sé, describe mejor esta casa, esta casa, iban por las habitaciones, tenían muebles, tenían sus puertas. No, ya ahorita, cuando entramos, nosotros no, porque te dice que ahí hay dinero. Ah, ok. Y muchas personas han ido a escarbar, o sea, ahí hay todos, o sea. Buenas noches, bienvenidos. Ok, y cuando ustedes van, Gerardo, que me dicen, vamos retando a este cerco, ¿qué era lo que decían? Sí, nosotros andamos jugando que, niñas, y en verdad, tal vez, tal como nosotros, nos damos, Fernanda, que debemos contestar a X y X. Pero en el día de ratito, sentíamos una, como la piel, como que alguien nos estaba viendo, y así. Sentían, sentían la mirada de alguien. Sí. Ok. Y una persona miedosa, y yo les decía, ya no vamos a entrar, porque realmente yo sentía muy raro en esa casa. Ajá. Y en ocasiones nos tomamos fotos, y salían de la ventana, cosas. Y les dije, consigo las fotos, y después se las envío, para que usted cheque. Claro que sí. Y a ustedes puedan ir a investigar así, en esa casa. Oye, sería interesante, sería interesante estar en ese lugar. Gerardo, esto, o sea, varias veces entraron ustedes a esta casa. Sí, entramos como tres o cuatro veces. Ajá. Y... Y... Jugando. Ah, ok. Y luego, pero por ejemplo, en las tres o cuatro veces que entraron, siempre entraron grabando audio y video, y siempre eran distintas manifestaciones, distintas sensaciones. Sí, realmente sí. En ocasiones, las primeras veces no sentíamos nada, no veíamos nada. Y no, ya como la segunda vez, fue cuando escuchamos la voz que nos chistó, y como que hizo, ¡ay! ¿Y qué te dice, Gerardo? ¿Y todavía existe la noria ahí? No, se tapó, pero está una alberca. Y nos dice la señora que sí se aparente alguien ahí, pero realmente nunca hemos querido ir de la noche y de noche, porque sí tenemos miedo. Ok, ustedes iban, no sé, ya se está metiendo el sol. Sí, más o menos, como a las seis, siete, pero sí se sentía una presencia muy extraña. Ok, Gerardo, no, pues encantado, este, cuando tengas el material, no lo puedes enviar, o lo puedes traer personalmente, y platicamos aquí en los estudios en vivo. Sí, está bien, y realmente, como le digo, eso no es un invento, porque la casa está allí, y teníamos esas pruebas, los vineros. Y aparte, otra de las situaciones que comentas, Gerardo, es de que la leyenda urbana ahí de esa casa habla de que existe dinero enterrado, y la prueba es de que ya algunos ya han hecho algunos pozos y todo esto, tratando de encontrar ese tesoro. Sí, mire, realmente, nos dijo una amiga que vive ahí cerca, me platicó que un día iba su hermana saliendo del trabajo, y estaban unos señores encapuchados allí, como tratando de hacer rituales. Yo tengo entendido que para poder sacar el dinero, dicen que estaban matando a una cabra. Ah, caray. Y ahí, había vasos de veladoras, y cosas así, en la pared, como cruces, y no, muchas cosas raras allí. Ok, y tomaste fotos de todo eso. Sí, teníamos las fotos, porque teníamos las fotos de las paredes, de las velas, de muchas cosas. Bueno, pues nos vamos a ver si encuentran ese material, Gerardo, sería importantísimo platicar de eso, ¿no? Y te digo, los invitamos al programa a ti y a tus amigos, los que vivieron esa experiencia, ¿no? Sí, está bien, nomás de que te has ido con mis amigos y juntamos las pruebas para mostrárselos. Perfecto, Gerardo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante, ¿no? Interesante eso de estos jóvenes, entrar a ese lugar. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Alejandro. ¿Qué pasó, Alejandro? Oiga, nomás para confirmarlo de lo que le estaba platicando, Gerardo. Ah, lo de la casa abandonada. La casa abandonada ahí por, ahí en Oregón y San Lorenzo, más o menos. Ok, Alejandro, ¿tú eres amigo de Gerardo o también has entrado en esta casa? Estoy amigo de Gerardo. Ah, ok. ¿Tú ibas en ese grupo de amigos? Sí, de hecho yo fui el que me dejaron ahí. Ah, caray. Es que, ahí me pongo que yo fui el amigo el que estaba grabando. Ajá. Entonces, Gerardo me dijo, mira, hay una situación que vamos a hacer. Entonces, vamos a tomar los teléfonos. Y otro amigo venía entrando. Y sí, como a cinco, cuatro metros, fue que él venía entrando y nosotros apenas íbamos a hacer la toma ahí en ese clóset. Así es. Abrí la puerta, iba a hacer la toma. Y en eso fue cuando, bueno, al menos yo sentí una escalofría y, pues, escuchamos que nos chocaron y el lamento. Pero, haga de cuenta que nosotros andábamos ahí nomás en el cotorreo. Pues, yo a ellos les decía, nada, no pasa nada, no pasa nada. No cuento lo que dicen ustedes. Ajá. Y ya hasta ese día yo dije, ah, caray. Como que, como que sí, ahora sí. Como que sí, ahora, ahora sí creo. Ahora sí. Pero, pues, nomás ahí, bueno, pues, llegamos a entrar después. Después me dijeron, ¿cómo ves? Vamos a entrar de nuevo, vamos a entrar de nuevo. Y entramos de nuevo. Y sí, ¿qué se siente? Y ya entramos con Arlene, con una señora, ya me voy a ver, que, que, que ella tiene muchas veces viviendo ahí. Y ella fue la que nos platicó la historia del soldado y de la niña. Órale. Y sí, pues, como dice, como dice Gerardo, este, hay, hay pozos muy hondos y hay, hay sangre. No, no hay, no hay. O sea, como que se hicieron rituales. Sí. Oye, sería, sería interesante, Alejandro, recuperar esas fotografías, esos videos, ¿eh? Y no, es que, si no, nos vamos a ir y tomamos las botas de esta, gracias. Ok, con cuidado. Ándele, pues. Muy bien, eh, Alejandro, muchísimas gracias. Ándele, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Tenemos más a través de En Vivo, a través de La Reina, 100.9 FM y La Frecuencia Líder. En Vivo, regresamos en Vivo. Este 2019, a los cumplidos, Coahuila sí los premia. Paga tus nuevas placas y derecho de control vehicular. Puedes ganar una casa en Saltillo o una en Torreón. Además, hay más de dos millones de pesos en premios en efectivo. Paga en línea o imprime tu formato de pago a través de pagafacil.co.mx y en el Facebook Administración Fiscal de Coahuila. Con tu formato, puedes realizar tus pagos en bancos, tiendas o centros comerciales autorizados. Vigencia hasta el primero de abril. Fuerte. Coahuila es. Permiso sego. Buenas madrugadas, amigos. Desde aquí, en España, los miembros del Grupo Alfa queremos enviar una calurosa felicitación a nuestro buen amigo Santiago Segovia por estos nueve años en antena con su fantástico programa En Vivo. Esperamos que todo tu equipo y tú lo celebréis por todo lo alto. Por supuesto, que tus oyentes te puedan seguir disfrutando durante mucho tiempo más. Un abrazo muy grande a todos los amigos de México con todo nuestro cariño desde el Grupo Alfa. En Vivo, somos leyenda. Eres un relato, una experiencia o una historia que va a dar. Llamamos Línea Cíquica 439-109. Con el pago de tu predial, juntos al siguiente nivel. En enero, aprovecha el 15% de descuento y participa en la rifa de 10 premios de 100 mil pesos. Acude a las cajas de presidencia municipal, a los módulos en centros comerciales o pague en línea a www.saltillo.gov.mx. Todos por Saltillo. Permisos de Go 2018-06-77-PS-02. Teléfono en cabina 439-109. Nueve años dominando la noche. Miles de historias contadas. Gracias a ti. Un saludo a mi amigo Santiago Segovia y a todo su auditorio. También una felicitación por el aniversario número 9 del mejor programa de radio en Saltillo. El programa en vivo de la reina 100.9 FM de parte de su amigo Johnny Womart de Monterrey Paranormal. Saludos. En vivo somos Ligiana. Llámanos y cuenta tu experiencia paratormal. 439-109. Hola amigos, yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis. Quiero invitarlos a que sigan sintetizando el programa en vivo con el señor Segovia. No le cambie. ¡Duérmase! Nueve años dominando la noche. Miles de historias contadas. Gracias a ti. Un saludo a mi amigo Santiago Segovia y a todo su auditorio. También una felicitación por el aniversario número 9 del mejor programa de radio en Saltillo. El programa en vivo de la reina 100.9 FM de parte de su amigo Johnny Womart de Monterrey Paranormal. Saludos. En vivo somos Ligiana. ¿Ya viste quién está contigo? Yo soy de Saltillo. Conoce la historia de nuestra ciudad en las cápsulas de Francisco Tobías. Pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo. Hola, soy Francisco Tobías y en esta ocasión te platico de un personaje saltillense. De esas leyendas vivientes que tenemos en esta hermosa ciudad de Saltillo. Y me refiero a Luis Javier González Valdés, mejor conocido como La Polla. Que nació en noviembre, el día 15, para ser exactos del año, de 1943. Estudiante del Colegio Zaragoza, donde inició en el deporte ráfaga como jugador. Cuando el entrenador era el hermano Salvador Navarro. Compañero de grandes amigos como el zurdosiller, Oscar Flores, Federico Martínez, Guillermo Araña, Juan Jiménez, Juan Roberto Salinas, entre muchos otros más. La plática que tuve con el señor Luis Javier, y disculpe que al narrar la charla me dirija en usted. Pues es que es el papá de mi amigo Luis y su otro hijo, Gerardo, es amigo de Jorge, mi hermano. El, don Luis, me comentó que en aquellos años, ante la falta de televisión, aprovechaba para ver en vivo los juegos del Ateneo contra Agricultura. Hoy la narro. Y también los del TEC de Monterrey. Ya en el bachillerato jugó con los daneses del Ateneo Fuente, cuyo entrenador era el normalista Rubén Gámez Valero. Mejor conocido como la UICA, quien comandó el equipo rojiblanco en juegos memorables. Para el año de 1965, llegó como entrenador al TEC de Coahuila, hoy TEC de Saltillo. Siendo sucesor de Rodolfo Ortiz, quien había sido su entrenador en la selección de Saltillo. La polla. Es de los muy pocos entrenadores de básquetbol mexicanos, integrante de la Asociación de Coaches de Básquetbol de los Estados Unidos. Amigo del coach, Bobby Knight. Conocido como el general, quien fuera entrenador del West Point, de la Universidad de Indiana y del Texas Tech. El coach Javier conoce a la perfección la estrategia del deporte relámpago. Pionero en aplicar la estrategia ofensiva del Passing Game y de la Colmation Defense en México. Retirándose como entrenador en 1995, dejando un récord difícil de romper. Siendo el estratega de quintillas de equipos que participaron en la Liga Municipal. O bien, en la Liga Estudiantil. Por supuesto, del TEC Saltillo. Sin olvidar la selección Saltillo. Ah, por cierto, también de la selección Coahuila. Cuando le pregunté por los partidos que recordaba con más emoción. Me dijo que sobresalía en el Campeonato Nacional Infantil de 1963. O bien, la inauguración del gimnasio del TEC Saltillo. Casado con Diana Garza desde el 6 de noviembre de 1971. Padre de mis amigos Luis y Gerardo. Y también de Diana María. Abuelo de Sebastián. Diana Elisa. Armando. Luis Javier. Eugenia. Hombre de palabra. Con excelente memoria y mejor charla. Definitivamente, Luis Javier González. La polla. Es indiscutible un saltillense. Como muchos que tenemos. Y que vale la pena presumir. Extra, extra. Aviso de ocasión. Ateneo Fuente. Escuela Preparatoria del Estado de Coahuila. Año Escolar 1928. Apertura de matrícula A. Enero 2 de 1928. Apertura de clases. Enero 10 de 1928. Requisitos de admisión. Para ser admitido como alumno es indispensable haber cursado satisfactoriamente la instrucción primaria superior. Presentar certificado de salud y de buena conducta. Y ser aprobado en los exámenes de admisión que prescribe el reglamento. Saltillo Coahuila. Firman el director. Doctor Jesús Valdés Sánchez. El subdirector y secretario ingeniero Carlos C. Martínez. Volante impreso por imprenta de litografía americana Monterrey. Y fue distribuido en esta hermosa ciudad de Saltillo. En el mes de diciembre del año 1927. Gracias por acompañarme. Soy tu amigo Francisco Tobías. Palomita blanca. Un poquito dorado. Las cápsulas araperas. Una ventana al saltillo de ayer y hoy. Por Francisco Tobías. Nueve años dominando la noche. Miles de historias contadas. Gracias a ti. Hola, ¿qué tal? Quiero saludarles con mucho gusto. Soy Carlos, el caldito Aguilar. Y envío un saludo muy apuntoso. Y una felicitación de todo corazón a mi amigo Chago Segovia. El mejor locutor del norte de México. Por estos nueve años de trabajo. Y por su gran calidad de ser humano. Es un gran amigo a quien aprecio y quiero. Y un breve profesional de la radio en todo Coahuila y a nivel nacional. A quien admiro y respeto. Felicidades. A Chago Segovia. De parte de mi amigo Carlos, el caldito Aguilar. En vivo somos leyenda. Continuamos por la reina. Siguiente. Durante. 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 Sean bienvenidos a una emisión más de su programa en vivo. A través de la frecuencia Líder. A través de la reina 100.9 FM. Vía telefónica 439-1009. Amigos que nos sintonizan a través de Radio Patos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Se llama el Entendimiento Yervides. Línea de WhatsApp 844-254-8703. Ahí para nuestro buen amigo Pablo Saucedo, desde la Madrid, Coahuila. Muchísimas gracias. También para Josué Zapata Molina, que nos sintoniza a esta hora. Ahí para nuestro buen amigo Josué. Saludos. Saludos a la familia Cortés de la colonia Azteca. Saludos para Mirna, que está trabajando en el Marbella. ¿Me puedes contar un relato de Mirasierra? Gracias, Pati Zapata. Saludos ahí a nuestro buen amigo Rafa, en la Minita, que nos está sintonizando. Saludos a la familia Cortés de la colonia Azteca. Muchísimas gracias. Gracias también a los amigos que nos sintonizan a través de arroba Santiago Segovia Oficiales. Nuestra transmisión por Facebook Live. Muchas gracias a todos los que están en sintonía. Y bueno, también gracias vía WhatsApp 844-254-8703, que es nuestra vía de WhatsApp. Me preguntaban, ¿qué pasó con la pareja de ayer? No sé, la señora va a ir con el padre José Luis del Río. Yo ya le aconsejé algunas cosas. Vamos a ver qué tal. Janet García, muchas gracias, Janet. Nos estás sintonizando en estos momentos. Hoy voy a ver la película de Belzebuth. De una producción bastante buena. Bastante buena. Ya una producción con mensajes, ¿no? Más que nada. Mensajes de cómo actúa el demonio. Le digo, está muy bien. Pierde algo ahí como que, este, por ejemplo, entran a un lugar. No les quiero platicar todo. Entran a un lugar y están, hay muchos símbolos. Y siempre tratamos de que los símbolos, tenemos esa idea que son demoníacos. El hecho de no conocerlos. Pero muchos se usan para protección, en contra del diablo. En contra del demonio. Entonces, o para atrapar a un ser. Entonces, ahí, hay un Cristo. Grande. Y está atado a la cruz. Entonces, mucha gente como que va bien toda la trama, va el suspenso, el terror. Y de pronto, el que es de Cristo. Pero, yo porque escuché los comentarios de una persona que está a un lado. Dice, no, dice, ahí ya como que está muy chafa. Este, como que el Cristo está, está poseído ahí. Y, bueno, era un recipiente porque, ahí, uno de los actores comenta, dice, muchas veces los Cristos tienen un cuerpo en el interior, tiene restos humanos. Entonces, ya es cuando, si no conoces esto, pues sí, vas a decir, ay, no, pues eso, como que ya no. Bueno. Y recordé, la última vez que estuve en Aguascalientes, nada más que ya no pude estar en ese lugar, en un pueblo mágico, en Asientos de Ibarra, que fue el primer pueblo mágico de Aguascalientes. Cuando tenga la oportunidad de estar en Aguascalientes, vaya a este pueblo. Ahí, el Cristo, el Cristo está, está hecho de restos humanos. Se encuentra en la iglesia de Belén. Es un Cristo articulado y elaborado hace más de 400 años, imagínense. Asientos de Ibarra fue fundado en el año de 1548. Y ya es pueblo mágico. Toda su arquitectura es del siglo XVIII. Se dice que a Cientos de Ibarra se encuentra una iglesia llamada Nuestra Señora de Belén. En el atrio está colocada una urna de tamaño natural, donde se encuentra un Cristo resguardado. Se dice que su pelo, huesos, dientes, la mandíbula, el cráneo, su estructura es humana. Cuenta la leyenda que su cabello le creció hasta la cintura, hasta que su cabello, que su cabello a veces le crece. Los lugareños se alteraban cuando este Cristo estaba crucificado en un cerro del lugar. Siempre estaba con la cara al frente y cada Viernes Santo, a las 3 de la tarde en punto, bajaba la cabeza. Debajo de la iglesia de Belén, hace aproximadamente, pues éramos hablando unos 8 o 9 años más o menos, descubrieron túneles largos y profundos, con arquitectura del siglo XVII. Dicen que estos túneles tienen más de 300 años. Son húmedos y con poco oxígeno, adentro existe un ojo de agua, se oyen voces, en los recovecos de la cueva se descubrieron esqueletos de niños, se escuchan lamentos, quejidos, que dicen que en la antigüedad algunos sacerdotes se flagelaban en ese lugar. Son húmedos y con poco oxígeno, y tenemos un saludo también ahí para la familia Reyes Peña. Saludos a los amigos en la Viznaga de parte Feliciano, saludos. Para Claudia y Kiri, que nos están escuchando, mándale un saludote a la racita de Quimco, maquinado en especial para el bigote, de parte del Darius. Envía salud, saludos al señor Roberto Mota, miles de bendiciones, saludos para el nuevo Teresitas, de parte de Olga Bernal. ¡Gracias! 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 Saludos a la gente de laboratorio Al JR que va camino a nave Especialmente a Tereso Bárcenas Oye, el temedo Terry, saludos Saludos para mi hermano Raúl De su hermana Monse Muchas bendiciones para ti, tu familia Muchas gracias Dicen que se corta mucho la transmisión No, para nada Ahí para el frío Julio Montañez Que próximo fin de semana Bueno, lo más probable es que estemos ahí En Estación Higo Digo, está padre la película, la nueva Lizeth nos comenta Voy a leer el mensaje también José Antonio Limón Saludos allá en San Luis Ahí para José Zapata Que nos está escuchando en la nueva Creusalén Dice Gustavo Torres Dice Santiago Felicidades por el programa Santiago, hoy está cumpliendo 86 años De vida mi madre Órale, felicidades Desde Dallas, Texas Parte de su hijo Gustavo Ahí para la señora Jesús Hipólito Arevalo Para la señora María de Jesús Hipólito Arevalo Este, que hoy está cumpliendo 86 años Muchas, muchas felicidades Señora María de Jesús De parte de su hijo Gustavo En Dallas Me preguntaba una persona Dice, oye, ¿qué pasó con la pareja? No sé La señora iba a pedir informes Esto ya es una ayuda, por ejemplo Del padre José Luis del Río Sí, que es el exorcista autorizado De nuestra ciudad Pero es muy difícil, ¿no? Que el esposo, según lo que ella nos platica Que el esposo quiera ir A una misa de liberación Muy, muy difícil Lo que le pasó a esta Es a su esposo Pues claramente Otro ser Otro espíritu Se adherió a él Porque le habla de Le habla Simplemente A ella le decía cariño Ahora le dice dulzura Y le pide perdón Lo que más impresiona es también Y lo más así como peligroso es Por ejemplo Nos platicaba De que su sobrina De tres años El esposo de ella le dice ¿Sabes qué? Saca los tenis Ahí debajo de la cama La niña sale corriendo Asustada Dice que hay un hombre muy feo Debajo de la cama ¿Por qué estos espíritus Se adhieren A nosotros? Viven de energías Se tienen que cargar Los miedos Son energías Cuando vas a un lugar Te digo Hay situaciones Donde por ejemplo Tú dices Es que quiero ver Que salga así Volando el El fantasma Hay otro tipo De detalles Por ejemplo Que quieres tomar Una fotografía Y no puedes De pronto Tus teléfonos Celulares Se agotó La batería Y dice caray Esto no me pasa Esto jamás me había pasado De eso se alimentan ¿Por qué? Pero ¿Cuál es la finalidad? Desde que esos espíritus Se quieran adherir A nosotros Créame que Esta unión espiritual Por muchas razones Por muchas razones Pero generalmente Muchos espíritus Intentan buscar El consuelo Volviendo a vivir Algunos de los aspectos Físicos De la vida Otros Están confusos Y no se dan cuenta De que están muertos Quieren estar cerca De una persona viva Muchas veces Sin hacerle daño A la persona Algunos le nombran Como parásitos Astrales Sus espíritus Ya que roban Enormes recursos De una persona viva Drenan su energía ¿Qué es lo que le pasa A Araceli Siempre? Los medios Los psíquicos Son las personas Más expuestas A este fenómeno Ya que ellos Son canales A otras A otras dimensiones Señales De que De un apego espiritual Y como protegerse También Estoy investigando Hoy todo esto Hay varios niveles De apego espiritual Que una persona Puede experimentar Comienza con La simple presencia Del espíritu Algunas personas Sienten Que no están Solos Como si fueran Seguidos Vigilados Por una presencia Que no vemos Una presencia Invisible Este nivel También puede producir Fenómenos Paranormales Tales como Extraños golpes Visteriosas voces Otros sonidos Inexplicables En estos casos Donde el espíritu Comienza a ser Un poco Más Intenso Las personas Pueden sentir Cambios De humor Irracionales Depresión Sentimientos De ansiedad El espíritu Se adhiere A la víctima Causándole Pesadillas Frecuentes Y dolores En las articulaciones Muchas veces Ese tipo De espíritus No 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 Precisamente Son demonios Pero Aquí El esposo De esta De esta persona Si ha mostrado Ese rechazo A lo sagrado Porque Cuando se adhiere Ese espíritu Que son seres Que tienen Algún pendiente Que no saben Que ya están muertos Se dice Que las personas Que tienen Buena salud Un cuerpo sano Una mente Sana Y equilibrada Son las bases Sólidas De cualquier Defensa La razón De estar Tu bien Físicamente Espiritualmente Es que Los espíritus Negativos Tienen una Taza de Vibración Baja Porque la La energía Positiva Y saludable Vibra Mucho más Salto Ahí para John Nava Saludos Tren a Marte Como siempre A tiempo Desde San Fernando Tamaulipas Ya instalados Acostados con café Y para escuchar Su excelente programa Saludos Buena Muy buena Gracias Jerry Muchísimas Gracias Saludos En Lomas De Lourdes Mira La luna Llena Este Joel La luna Llena La luna Siempre tiene que ver En muchas En muchas Situaciones En muchas Situaciones Que Los abuelos Las abuelas Lo sabían Más en los ranchos Siempre La luna Llena Por ejemplo Yo he sabido De personas De personas Que Hacen Palapas Y resulta Que Las palmas Las tienen Que cortar En cierta Fase De la luna Porque Si no es así Esas palmas No van a servir También Que muchas Hierbas Medicinales Están Relacionadas Con este Fenómeno Saludos Ayer Ernesto Garza Desde Monterrey Gracias Saludos Para Para Chuy Que está tomando Café Con gorditas De azúcar En Colonia Morelos ¿Qué tal? Buen provecho Saludos Adalberto Rodríguez Gracias Y te digo Hay ciertas Fechas También Claro Que tiene Que ver Con la luna Para hacer Para hacer Ese tipo De rituales Buenas noches Un saludo Al comandante Montalvo Al comandante Bodi Que estamos Laborando Esta noche Saludos Gracias Gracias Para todos Los amigos De GM Al maestro Gregorio Zúñiga Presidente Municipal De Mazapil Zacatecas Le mandamos Saludos Lisset Lisset Me comenta Lo siguiente Santiago ¿Qué tan cierto Es la leyenda Que se cuenta En la Plaza De la Madre En General Cepeda Que si pasas A cierta hora Cambias De dimensión O algo así Lisset Marines No es La Plaza De la Madre Es otra Plaza Que está por ahí Pero Vamos a una pausa Y regresando Te platico ¿Qué sucede En la Plaza De la Madre En General Cepeda Y en esa En esa Plaza Donde De pronto Ves A otras personas Ves otras casas Los ves vestidos Diferentes Una masculinidad Mal entendida Es un problema Tú eres parte Del problema Cuando por ser hombre Te sientes superior Cuando piensas Que para comprobar Tu hombría Debes ser violento O eres parte De la solución Cuando practicas Relaciones de igualdad Cuando solucionas Los problemas A través del diálogo Asume una masculinidad Responsable Alto a la violencia Contra las mujeres Tú eres parte Sin violencia Contra las mujeres Fuerte Coahuila es Grandes sorpresas Este 2019 A los cumplidos Coahuila Si los premia Al pagar tus derechos De control vehicular Y placas nuevas Puedes ganar Uno de los 15 automóviles Último modelo Y muchos premios más Para más información Sobre cómo hacer tu pago Entra a pagafacil.co.mx Marca el 070 O manda un mensaje Al Facebook Administración Fiscal De Coahuila Aplica restricciones Vigencia hasta el 1 de abril Con contribuyentes cumplidos Fuerte Coahuila es Permiso 20-18-06-71-PS-08 Ya regresamos En vivo No te desconectes O no te despedirte Escuchas a familiares De personas desaparecidas Muchos piensan Que cuando tu hijo Está desaparecido Es porque anda En malos pasos O te dicen Que ya dejes De buscarlos No hay buenos Ni malos pasos Porque nadie merece Ser desaparecido No queremos Que nuestras historias Se repitan Tu ayuda Puede marcar la diferencia Comunícate Ayúdanos a encontrar A nuestros hijos Y esposos desaparecidos Llama al 089 Nos haces falta Tu llamada Es anónima Un saludo Muy afectuoso Para mi hermanito Santiago Segovia Conductor Del programa Número 1 De la radio De Saltillo Coahuila Saludos Santiago Mucho gusto Este domingo En Coahuila En la hora nacional La república De Río Grande Edmundo Arispe Nos platica Sobre sus fotonovelas En la música Viola y Guadalupe Trigo Los atractivos de Ayete Y escucharemos La leyenda De la mujer Y la niña De la carretera Escúchenos este domingo A las 10 y media De la noche Por esta estación Avíjate al más allá Y contáctanos En la misma La reina FM Ducó No, no Pero por eso Te voy a entrevistar Al aire Ya, ya Estamos de regreso Para guardar Oye, a ver Quedó un momento Para allá Son un interesante Otro comentario Son un interesante Un lugar ¿Estás de regreso? ¿Estás de regreso? ¿Estás de regreso? Ya, ahora sí Este, no va a ser que sí Para, quiero hacer Algunas notas También para poder A lo mejor Un sábado Un sábado no se podría O tiene que ser domingo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, es un domingo Ya estamos de regreso A través de la frecuencia Líder Y bueno Tengo a mi buena amiga María Antonieta Yervides ¿Qué tal María Antonieta? ¿Cómo estamos? Buenas noches Hola Santiago Buenas noches Desde General Cepeda Coahuila Patolandia Pacelhuila Opeña Dios Donde se genera Todo el proceso De Radiopatos Ahorita está Desde la cabina Central de Radiopatos Ahí en Mero General Cepeda Coahuila Lo cual Me da mucho gusto María Antonieta Este Y bueno Pues ya Este Investigaciones En los domingos Que se me hacen Muy interesantes María Antonieta Sí, fíjate Que aquí tengo Son cinco Los Locutores Que este Que van a los lugares Este Donde hay Apariciones Y sus leyendas Ellos no son Investigadores Ellos Naban Lo que la gente Les cuentan De lo que han visto En sus barrios En las plazas Afuera En las calles Y este Y se ve Y se ve muy interesante Porque Te están explicando Lo que se Lo que se vive ahí Lo que los Vecinos Ven Lo que Escuchan Entonces Este Les está yendo Muy bien En su programa Que se llama Leyendas de Apariciones En mi pueblo Así es Y vaya Que General Sapeja Tiene muchísimas Leyendas Si no hay No hay calle Que no tenga Su Fantasma Y sus leyendas Órale Impresionante Algo que siempre Tengo en la memoria Es eso Que Maritón 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 Sobre Sobre Lo que se Dice ¿Verdad? Porque Porque en medio De la plaza Tiene su historia En medio De la plaza Tenía una Una pila Este Para recabar Agua Y de ahí Iba la gente A juntar Con tinas A recoger El agua Pero Este Ahí duró Como 300 años La tina Inclusive Este Tenemos Varias personas Que nos han dicho Que han visto Ahí hasta Una señora De blanco Así Con el vestido Muy Muy desgafado Y de pelo largo Que también María Antonita Vamos a recordar Que General Sapeja Es más antiguo Que Saltillo Y en su momento Fue Más importante Que Saltillo Claro que sí Mira Lo que después General Sapeja Su fundación Es del 1575 Es dos años Más Más grande Mayor Que Que Saltillo Inclusive Pabras Porque Francisco De Viñola Llegó aquí A Primero A generar Sapeja ¿Por qué? Porque aquí estaban Los indios Borrados Que eran indios Guerreros Asaltaban mucho En lo que era Aquí esta región Porque era un paso Por aquí también Pasa el camino real Entonces Este El rey de España Le concede A Francisco De Viñola Que venga A pacificar Los indios De aquí Y que los aplacara Y que De pago Le daba Todo lo que Todas las tierras Que él pacificara Entonces Él llegó aquí Primero Aquí llegó a ser Con Francisco De Viñola El latifundio Más grande De Latinoamérica En cuestión De borregas Y este Aquí era donde Se juntaba Toda la lana Que Con la que Elaboraban Lo del Este El Carapé Claro que Saltillo Se puso abusado ¿Verdad? Porque mira Los trabajadores Que tenían aquí En la En la empresa De Que se tenían aquí De De tejidos Muchos Se emigraron Para Saltillo Entonces Se llevaron El Por la manera De trabajar Y de manejar La lana Y aparte Que eran Tlaxcaltecas Porque Francisco De Viñola Trajo mucho Indio Esclavo Y Tlaxcalteca Entonces Pero aquí Era donde Se juntaba La lana Para ser Distribuida A nivel Este Latinoamérica Y Esa Y esa Plaza Tenía Esa Esa ¿Cómo se llama? Esa Esa pila Para Juntar el agua La gente iba Recogía el agua Y tú sabes Que el agua Es energía Así es Entonces Ahí la pila Duró 300 años Es donde Era la fuente De Que abestecía Al pueblo O sea Eran las Personas Que iban Con sus Jarrones Y todo esto Ándale Exactamente Esa Esa es Es de donde Venía esa agua Esa Ahí Hay unas Asequias Que dan Que venían Por un Costado De la Plaza Que vienen Del Llaman Bueno Venían Del Arroyo Patos Ahí Habrían Una Compuerta Que se Llamaba El Partidor O El La Compuerta Del Marqués La abrían Y entraba El agua Hacia el Pueblo Del Arroyo Patos ¿Cuál Es el Arroyo Patos? Es el Que es Donde Pasas El puente Cuando vas A la Tenería Ah ok Todavía sigue pasando agua por las Asequias Este Ya no Este Ya con el tiempo Las autoridades Les han permitido a la gente Que Que tapen la sequia Para hacer la entrada Por una cuchera Ah Entonces Ya se han perdido Varias cuadras Si existen En ciertas partes Lo que viene siendo La estructura De la sequia Pero no Ya no pasa agua Ah que caray Mirate Pero este Era muy hermoso Cuando pasaba por ahí El agua Entonces te digo Hace como Siete o ocho años Vino un amigo Que es chamán De allá De Veracruz Y le Y le comentamos Sobre El 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 Y lo Llevamos Y este Y él dijo Que Ese Era un Vórtice Que tenía Era un Triángulo Inclusive Le encargó A Jorge Que buscara Este Son tres Tres cerros Que hacen Un triángulo Y en medio Viene siendo La plaza Que es lo que pasa Cuando tu vas Es el vórtice Porque cuando tu vas Pasando Y vas distraído Este Reaccionas Y empiezas a ver Todo tu alrededor Diferente A como es la realidad Unas personas Que tenemos Testimonios Han visto Que se ven Puras Casas Así en Tapias Este Sin techo Y adobe Otros han visto Este Dicen que como Una tienda De puros cristales Alrededor Este Nada de Puros vidrios Edificios Edificios Con vidrios Otros han visto Que Casas Y gente Vestida Con hasta Con sombrero De pompín De esos negros Redonditos Y este Y que han caminado Y se han metido A las cantinas Cosa que no hay Cantinas por ahí Que se han metido A una cantina Y que ven gente Que la desconocen Y salen Seguen caminando Y este Y hasta que Se detienen Se sientan Y esperan a ver Si vuelven En sí ¿Verdad? Pero hay unas personas Que cuando reaccionan Ya van caminando Rumbo al panteón O sea No se dan cuenta Ni a qué horas Pasaron todas Estas calles Ya casi van pasando El panteón Otras Cuando reaccionan Ya están Camino a parras Y nunca se dieron cuenta Cuando caminaron Hacia allá Entonces Así es Lo que sucede Que por ejemplo Va un grupo De amigos O una familia Y de pronto Alguien se despega Del grupo Y es muy normal Que dicen Oye Vete vamos a cruzarnos Y háblale Háblale aquel Y háblale Juan Y Juan Y Juan Y Juan sigue caminando Solo Como si no escuchara Y no ve a nadie Y no ve a nadie Entonces ya toda la gente Oye ¿Qué te pasa? A mi esposo Y a unos amigos Le ha tocado Que han estado ahí En la plaza Cuando se ha perdido La gente Y es que Y ellos lo están viendo Que está caminando Para todos lados Pero no Nadie se ha atrevido A entrar A sacarlo Sino que lo dejan Ya saben Que va a volver O que va a aparecer En algún lado Que no No se muere Ni le pasa nada Pero ya cuando reacciona Y que se encuentra En otro lugar Ya A los dos Tres días Se lo topan Y ya sabes Que a nosotros Pedimos que andabas perdido Y este Pero no La gente no puede entrar A sacarlo O sea Nunca han hecho el intento Eso es lo que sucede Ahí De ese vórtice En esa plaza Exactamente Inclusive Doña Leonor Una señora Que vendiaga Taquitos Aquí en la plaza En el mercado Este Ya falleció ella Este Una vez le platicó A Jorge Le dijo No Hijo Era de estar El susto Pendejo Que me Le dijo Una viejita Ya como de 80 años Dice No Dice Ya mejor Ya incluso Por allá Mejor le doy la vuelta A toda la plaza Órale Entonces Un trabajador Salió a comer Y este Y cruzó la plaza Porque vive enfrente Este Y fue a comer Y cuando salió Para irse al trabajo También se perdió Y reaccionó Como a las 6 de la tarde Y este No Pues ya se regresó A su casa Y se regresó A su casa Que es ahí mismo En frente de la plaza Y su esposa ¿Dónde andabas? Te andaban buscando En el trabajo Y no te encontraban No Pues es que estaba perdido Allá dentro De la plaza Sí O sea que para Para los lugareños Ahí en En general Pues es algo ya Pues algo así Digamos normal De que de repente Llegas a un punto Dice Ah caray Espérame Y esto ¿De dónde salió? Y esta gente Y andan buscando Andan buscando Andan buscando La salida ¿No? Sí Esto sucede Ahí en la plaza De la madre Pero también Sucede otra cosa Con el monumento A la madre Que está ahí Ah mira Este El niño Y este Ya ves que Yo soy Cinco Yo no para irle Para ir a Atestiguar Este Pero si soy Este Si nos Nos preocupamos De Seciorarnos De que lo vean O que le pase A más de diez personas Ya Es un hecho Entonces Este El día primero De noviembre Se baja El niño La madre Tiene un niño En los brazos Se baja Y lo han visto Jugando alrededor De De la rotondita Que tiene El monumento A la madre Este Tú pasas Y lo ves Que está Del lado Lo trae cargado Del lado izquierdo Vuelves a pasar Y lo trae cargado Del lado derecho Órale Que muchas veces No prestamos Atención a eso ¿Verdad? Es que Una persona De aquí Del pueblo Este Le mandó la foto Dice Mira ¿Qué iba pasando? Y se lo vi Del lado derecho Y le tomé la foto Con los celulares Y si efectivamente Lo trae cargado Del lado derecho Órale Gerardo Es que volteó la foto No es que no la puedes voltear O sea Un monumento No lo puedes voltear En una foto Entonces Si se ve perfectamente Este Porque si volteabas La foto Pues se vería El fondo Está del lado izquierdo Está Donde estaba Antes el museo Tlahuaco Una cabañita Entonces Si tú lo volteas Pues se vería El museo En la parte de atrás Del lado derecho Pero sin embargo El niño se ve Por el lado derecho Y el museo Se ve por el lado izquierdo Entonces No fue voltear A la foto ¿Verdad? Así es Y también La marrana A ver ¿Qué sucede También ahí? Mira Hay una marrana Que sale Una marrana Grandota Con Son creo que Cuatro o cinco Marranitos Y trae una cadena Ya los muchachos Lo que hacen Es que hace la botana Se ponen a buscar O sea Se ponen a perseguirla Pero ya cuando llega A la esquina Desaparece Y aparece En otro En otro corredor Y ahí van otra vez Corriendo Y a eso se dedican A correr piernas Pero Nadie la ha alcanzado O sea Que ya le ha agarrado Una cadena Apenas la van a alcanzar Y pum Se desaparece Órale Que eso Eso siempre se ha dicho Que es Que es dinero Sí Y todo el mundo Vamos a Inclusive Tienen una anécdota Dos muchachos Que una vez Vieron la marrana Con una cadena Y van a ir a perseguir Y que la atrapan Y que llega la señora De la marrana Déjame mi marrana O sea Que si era de verdad Ah caray Que si era de verdad Y ellos pensaron Que ya habían Ya habían agarrado La marrana Con la cadena Nada más que Quien sea Que no traía Los marrachitos Entonces ellos No tomaron en cuenta Que Tiene que ir Cuatro o cinco Marranitos Creo que van detrás De la marrana Grande Pero si Esa plaza Si Si tiene Su historia Tiene Tiene sus leyendas O sea Es un ícono Sobre este Vórtice Donde muchas personas Inclusive Personas que van de paseo Les ha sucedido esto Personas que viven ahí Lo de Lo de la estatua De Hemos estado ahí En la madrugada En la estatua De la madre Que está ahí En esa En esa Alameda Ahí en Gerard Cepeda Este Muchas historias Muchísimas historias María Antonieta Una iglesia Una iglesia Pues el santo patrón ¿No es quién? San Francisco de Asís San Francisco de Asís ¿Qué data? ¿De qué año? Mira la iglesia Se terminó de construir En el año De mil Cinientos Noventa y uno La iglesia San Francisco de Asís Y la iglesia De San Esteban Que está allá En Saltillo En la calle De Victoria Son las dos Iglesias Más antiguas En todo el estado De Pobla O sea No No estoy incluyendo Las castillas Que están en las haciendas No Iglesias Porque inclusive La de San Esteban Es un poco más Antigua Porque Si sabes tú La historia De la iglesia San Esteban En sus inicios Se quemó La quemaron Y también Por ejemplo La de Livernia Y en la Aurora También se dice Que es muy antiguo Más que la catedral La catedral La catedral Es del año De mil setecientos Si Y San Esteban Es del año De mil quinientos Ochenta No Mil quinientos Eh Doventa Ochenta y nueve Por ahí Pero son las dos Las dos más Antigas Te voy a pasar La investigación Que hice yo Sobre Las iglesias Cuando andaba El mitote De las siete maravillas Del mundo Este Dije yo Puedo sacar Las siete maravillas De Coahuila Y pues Que más maravilla Que tenemos Que las iglesias Que tenemos aquí En Coahuila Hice una investigación Sobre las siete iglesias Más antiguas De De ¿Cómo se llama? De Coahuila Y salió Que era la de San Esteban La de San Francisco De Asistía Quiere generar Ciper Ok Fíjate Muy interesante Muy interesante Eso María Antonita Fíjate que Hablando De De esta iglesia Que también Ya hemos estado Pues el único Medio autorizado Que hemos dado El programa En vivo Ahí hace ya Algunos años Estuvimos ahí En la noche Muchísimas gracias Muchas gracias Tantas historias Que se hablan Yo una de las cosas Que me he sorprendido ¿Cuántos En esa iglesia De General Cepeda Coahuila Que Que era la La iglesia De la ex hacienda De Patos ¿Verdad? Ajá Era la capilla La capilla De esa hacienda Ajá ¿Cuántos cuerpos Hay enterrados En esa iglesia? Mira Están enterrados Registrados 488 cuerpos 488 cuerpos Sí Incluyendo Ya está dividido En cinco cuerpos Así se le llama A las partes De la iglesia El primer El quinto cuerpo Tiene siendo El atrio Luego sigue Donde está La entrada Que es lo que Le llaman El coro Porque arriba Ya ves que tiene Donde está el coro El atrio Entrando a la iglesia Ese es el cuarto Luego tercero Segundo y primero Si no tenías Dinero Pues te Enterraban En el atrio Te condonaban El precio Pero te Sepultaban Pero bueno O sea Si tenías Dinero Pero no una Gran fortuna ¿Verdad? Porque ya Para enterrarte En la iglesia Había muchos Que no teníamos Entonces Basta el atrio Entonces Si tenías Dinero El más caro Era en los pies Del altar Que es el cuerpo Número uno De la iglesia Allí donde está Sepultado Un español Que venía de paso Que iba de visita A Parras Y se enfermó Y aquí murió Y por la viola alegre Dijo Pues aquí lo entierro ¿Para qué lo traigo Paseando? Y aquí lo entregó Y pagó A mero adelante Y está también Un sirviente Mulato De la última Marquesa De Ana María Valdivieso Que también Está sepultado A mero adelante Y a cuatro Pazos Esa marquesa Está enterrada ahí María Antonieta ¿Dónde? Esa marquesa Es la única Que está enterrada ahí ¿O quién es la que está enterrada? Es la única Que está enterrada Es la hija Del último marques De Pedro Ella era Ana María Valdivieso Ella fue enterrada aquí Porque ya En esa época En el año De mil ochocientos Veintidós Ella murió El veintidós De enero De mil ochocientos Este Ochenta y ocho Este Ya estaban En bancarrota El martizado Entonces Era muy caro Trasladarlos Ya sea A México O a Parras Casi toda la familia Está en Parras ¿No? Sí Nada más Este Este La monja Está en México Allá en el colegio Que En el colegio Que ella fundó En México Ella está allá En la capilla De allá Pero Ella fue la única Que quedó aquí Todavía sobrevivieron Dos o tres Dos marqueses más El último marqués Que estoy enterada Yo tuve contacto Con él En el Dos mil Nueve Y vivía en Estados Unidos El último Que tenía el título De marqués De San Miguel Yaguay Y Santa Olalla Que él no podía venir Con el título A México Porque ya sabes Que Benito Juárez Decreto que No podían estar aquí Ningún Título nobiliario Tenían que hacer Cosas diplomáticas Pero Si con las leyes De reforma Exactamente Entonces Por eso Ya no puede regresar aquí Porque él tiene el título Del último marqués De San Miguel De Aguayo Y él está en Estados Unidos Pero te está hablando Que En el dos mil Nueve De que tuve yo Contacto con él Este Ya tenía él Como Ochenta y tantos años Y lo estuve rastreando Y me fui a dar con él A los Estados Unidos Y ahí me estuve yo Pasando Este contacto Por medio De correos electrónicos De correos electrónicos No creo que haya Escrito él Pero si tenía Alguien que 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 si Porque si lo Si lo llegué yo a ver Ella estábamos Ella estábamos Un viejito Diga el señor Y este Y de ahí Este Es la única Que está aquí Es esta Ana María Valdiviento Ok Oye María Antonita También Porque tú me pasaste Una copia De ese registro Si Que ahí venía Fulano de tal Este De tal tribu O tal Hacendado Este Ahí viene Bueno Pero Hablábamos De que Es cierto O sea Tenías una gran riqueza Y como Se tenía la creencia Que si estaban más cerca Del altar Pues se te iban a perdonar Todos los pecados ¿No? Si Aparte Si O sea Que se te iban a perdonar Todo Entonces Pero lo extraño Que hay un esclavo Negro Enterrado Pues muy muy adelante Era el El sirviente De Ana María Valdiviento La que está Hacía a un lado Morió primero Él Y ella pagó Para que Se enterrara ahí Inclusive Yo le puse El apodo El sirviente Del buen besado Oye Porque Todavía Todavía Dijeras Era la nana Este Exacto Pero no Era su sirviente Personal Mira Era Sí Era un negro Que medía 1.90 Así es que Teníamos buen besazo Entonces Él está enterrado Prácticamente ahí A los pies del altar Sí Ahí está enterrado Oye mira Vimos con él Porque Cuando estaban Restaurando la iglesia Este En el 2009 Iban a hacer El cambio Del piso Porque Los mismos cuerpos Los huesos Estaban haciendo Mucha humedad Y estaban botando Los En piso De la iglesia Entonces Dentro de la restauración Que se le hizo Este Venía el cambio De piso Entonces Estaban quitando El piso El mosaico Y se les va Se les va La barba Entonces ¿Qué pasó? Entonces Ya llegaron Los arqueólogos Digo Los arquitectos De Lina Revisaron Dijeron A ver Les pápale A ver Que por qué Se fue la barba A lo mejor Vimos con el túnel O algo Porque sí Existe un túnel No Cuando van viendo Era una caja De muertos De esas Que Terminan Delgadito Los pies Que están Forman así De un Tambulito Chiquito Entonces Solicitamos Que trajeran A un antropólogo Vino un antropólogo De Lina Un antropólogo Forense Y este Ya examinó El cuerpo Lo preparó O sea Le dio Manita de gato Otrosilla Y el cuerpo No se sacó ni nada Y se volvió a tapar Entonces De acuerdo a los estudios Que realizó El antropólogo De Lina Este Fue lo que nos dijeron Que era Era un negro Este Y para esto Me dice a mí Lina Pues órale Búscate en todos Los registros Quién es el que está Ahí enterrado Entonces La historiadora De Lina Y yo nos sentamos En el archivo A sacarle el registro De cuerpo por cuerpo Y donde estaba enterrado Inclusive hicimos un mapa Donde está cada uno Enterrado Y el nombre Tiene el nombre Si era esclavo Que raza Que raza Si era él O sea De todo La edad Y el cura Que lo sepultó Entonces Ahí fuimos a dar Que era el sirviente De la hija Del martes Órale Excelente Oye María Antonieta Y fíjate Hablando de tantos cuerpos Yo me acuerdo Que esa noche Que subimos Yo dije Pues se ve una luz roja En el altar Y luego ya me dicen Oye Pues es que no había Nada encendido Porque el padre De hecho andaba Buscando el interruptor ¿No? Sí ¿Te acuerdas Cuando llegamos? Dijimos Bueno Y esa luz roja ¿De dónde salió? Porque nos asomamos Por la puerta principal Sí Fíjate que todavía Te asomos en la noche Y ves esa luz roja Inclusive Este En una ocasión Que vinieron los mortes Estábamos nosotros afuera Entonces yo le dije A A A A la sobrina de Alejandro Mira Ponle la cámara Y tomale una foto Y metió la cámara Y le tomó la foto Y le salió un custodio Porque Hay cuatro custodios ahí Y son los que protegen Las almas De ahí De Las que están ahí Sepultadas Y cuando hicimos Otra investigación También nos salió Un monje En En el video Tenemos un video Donde se ve Que el monje Estaba saliendo Así de un rincón Por la sacristía Este Nos tocó ver La novia de Blanco Porque de ahí Ahí sale mucho La novia de Blanco Porque yo me acuerdo Cuando yo estuve ahí Salió una fotografía Salió como que alguien Estuviera parado Atrás ¿Te acuerdas Que estábamos sentados En una banca? Sí Y sale alguien Se ve a alguien Que está ahí parado Pero imagínate María Antonieta O sea Tantas cosas Tantos cuerpos Y aparte Otra de las A mí Algo que me llama Mucho la atención Hay unas imágenes Bueno Unas vírgenes De bulto Que están ahí A un costado Sí Es la que siempre Te ha sorprendido No hay gente Me sorprende a mí Me sorprende muchísimo Las facciones Este La energía Que transmite O sea Es impresionante Que parece que está viva Así es Así es Y esto Y es una mirada Que parece que está viva Exactamente Y esto lo vi muy similar Bueno En lo que pude apreciar Lo poco que Por los cristales Que tienen mucho humo En la iglesia De San Juan Chamula Porque también Los tienen En unas vitrinas Con cristal Pero La comunidad Hace sus rituales Ahí adentro Muchas velas Utilizan muchas Muchas velas Entonces Está ya muy Este Tiznado Todos los vidrios Entonces muy Y me acordé De esa virgen Que está En En general Cepeda Coahuila Que Que está La mayor parte De las imágenes Que tenemos Bueno Las antiguas De bulto grandes Este Fueron traídas Por parte Del marquizado O sea Te estoy hablando Que son del Siglo dieciséis O del siglo diecisiete Son muy antiguas Estas imágenes Y este Y Y lo que eran Mira A mí un restaurador Del INA Me comentó Que entre más Más respetos Confea La imagen La cara Las manos Este Es mucho más Antigua Que cuando ya Las van perfeccionando Es porque ya van Viéndolos La manera De irlas Perfeccionando Pero Lo que Si tenemos Nosotros Son del siglo diecisiete Y del dieciséis Imágenes Y los retables Que tenemos También Este Y todos Son de España Ok Claro Y esas imágenes Es más Fíjate que La vez pasada Vi a la Capilla de Santo Cristo Y habías que Hablado de la Capilla de Santo Cristo Está el Cristo Acostado Se parecía De nosotros También No sé por qué Todos los Cristos Tienen Como que Le pegaron La venta De yeso Este En los hombros En las En las rodillas En los codos Y está Exactamente igual Digo Pues se les Quebraría Pero y a todos El mismo O sea Todos igual Fíjate nada más En esos En los Cristos Que sacan Para Hacerlo De Semana Santa Este En la Procesión Este Tienen Como venda De yeso En las En las ¿Cómo se llama? En En la En los hombros Y en las En los pies En las En las rodillas Y en los brazos Mi marido Tiene una teoría Dice que a lo mejor Los tenían así Para tener Movimiento O articulaciones Para poderlos poner En diferentes poses Pero Toda vez Sería Yeso O sea Está completamente Hecho yeso Como lo mueve Fíjate que Bueno Iniciando el programa No sé si escuchaste Es porque fui a ver Esta película Estoy por la tarde Que te la recomiendo En la iglesia Belén Que está allá En este Pueblo mágico De Aguascalientes En asientos De Ibarra Sí Existe Un Cristo Que está así En una vitrina Y se dice Que su pelo Sus huesos Sus dientes La mandíbula El cráneo Son de estructura Humana Toda la estructura Es humana ¿A qué caray? Sí Esto está ahí Está en un convento Está en esta iglesia De Belén De nuestra señora Belén Está en asientos De Ibarra En Aguascalientes Ajá De hecho No está muy lejos De ciudad Ahí capital De Aguascalientes Yo cuando voy a Aguascalientes Nomás es a las ferias No, yo aprovecho Para ir ahí A este sitio Que fue el primer pueblo No sé cuántos pueblos mágicos Tengo Aguascalientes Pero este fue el primero Ajá Este fue el primer pueblo mágico Y te iba a comentar Este Pues muy interesante María Antonieta Este Siempre es un placer Platicar contigo Mucha historia De hecho Hay algunas personas Que nos están comentando aquí Dice Oye No sabía Este Ah, ya me están preguntando acá Oye Los jarabes Porque ya ves que a mí Funcionaron bastante bien María Antonieta Los jarabes de Cesana Sí Los jarabes Y la persona Me está diciendo Ey, pregúntale Por los jarabes Mira Los jarabes Está abierto aquí en Cesana De lunes a viernes Nomás los jueves No abren Digo De lunes a domingo De nueve de la mañana A tres de la tarde Los jueves No abren Porque es cuando Se ponen a hacer Las patinitas Los jarabes Y todo Todo el 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 mercadeo Que tienen ahí Pero son buenísimos Oye ¿Tendrán algún sitio Donde Por internet? No sé Donde localizarlos María Antonieta Díganme que no No Ellos Ellos no venden así Por internet Yo ya les he sugerido Pero este Mira Son puras personas De la De la tercera edad Los que están ahí Este Manejando Entonces a mí Hasta más confianza Me da porque Los viejitos Te saben de todas Todas Así es Este Y saben De todo el mecanismo Este De hierbas Aquí porque Aquí antes se curaban No sé si te platiqué Que cuando fui a dar La conferencia Sobre la historia De la De la parroquia De como un patrimonio tangible En el saltillo Un día antes Me picó una abeja En el ojo Ajá Y en el ojo Bueno Y dije Ya valí Le dije Mañana tengo La conferencia Y cómo le voy a hacer Que creo que mi marido Cuando le grité Que me había picado La avispa No fue una abeja Fue una avispa Este Que me metió Entre el lente Y me picó Corrió al patio Y agarró Siete hierbas Diferentes De las que crecen Así en En el corral Las machacó Con su mano Y me las puso Con una plasta No se me hinchó No me salió nada Nada de nada Y yo como si Ajá Dijo Y eso Dice Es que mi abuelita Se le decía Cuando estábamos chiquillos Cuando nos picaba Una araña O una avispa O algo Juntaba siete Diferentes ramas Así de 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 ¿Cómo se llama? De De hierbas Nomás que sean diferentes Las apachurraba Con la mano Y hacían una Una pasta Y se la ponían Y dijo A mí fue lo primero Que se me ocurrió Y yo ya por fin Se emocionó Oye O bueno Esta persona Que me está preguntando Por los carabes Sabes que también Te puedes meter Ahí a la página De Radio Patos Cuando esté María Antonieta Y le puedes preguntar Y ya te puede dar Este Bueno Están en General Cepeda ¿Verdad? Coahuila Sí Ahí en General Cepeda Lo que podemos hacer Es de que Lo que Lo que Te iré Tu radio escuchar El que necesite Que se mete Allá en mi página De Radio Patos Que me mande un inbox Ajá Y este Yo se los puedo comprar Y se los mando en camión A A Saltillo Y ahí lo pesca Así es Y Y O Que Mándalo del flepe Voy a Saltillo Y se los mando O Que te depositen Vía Vía Tienda Que hay en todas las esquinas ¿También? Ándale también Y este Y yo con gusto Se los hago llegar Perfecto Muy bien María Antonieta Sí porque me dijeron Oye los jarabes ¿Con qué se te quitó la tos? Y ya le dije que tú me has Regalado estos Buenísimos jarabes Sí Y este Que eran artesanales Ya Ya mi nieta Cuando nació Respiró No ¿Cómo se dice? O sea No respiró Tragó líquido Y este Y se le hizo Asma Entonces cada vez Que hacía frío Yo corría con mi criatura Junto con mi hija Al hospital A que le pusieran oxígeno A la niña Porque se Completamente Cerrado los troncos Pues empecé a darle La niña tenía Que tú diré Ocho meses Y empecé a darle Con gonteros La El jarabe Y ahorita Ella ya tiene 14 años Y jamás Se va a enfermar De los troncos Y ya no tiene el asma Excelente Yo a mis nietos Les mando Septiembre, octubre y noviembre Tres meses De dosis Les mando a mis hijas Los frascos Hasta de 10, 20 frascos Para que se los esté dando Para que cuando empiece El invierno El frío Te hace cuenta Que ni tos Ni gripa Ni nada Perfecto Muy bien Marintonita Muchísimas gracias No hombre Gracias a ti Por haber hecho la llamada Ya teníamos ganas De platicar Ya verdad Ok Permíteme No me cuelgues Voy a ir a una pausa comercial Pero permíteme No me cuelgues Pausa comercial Regresamos con más Estamos en vivo A través de la frecuencia líder Ya regresamos En vivo ¡Gracias! ¡Gracias! En saldillo Solo hay una líder Con writing comprobado Esta es XHSA La reina 100.9 FM ¡La que manda! Enviamos nuestra señal a tu radio Desde nuestra cabina central Unicada en la zona bonita de Santillo Voy a llamarme Carranza 2490 Quinto piso Colonia República Una emisora del grupo Radiorama de México Con 50.000 watts de potencia ¡Gracias! Cubrimos toda la área metropolitana 24 horas de radio Ininterrumpido La reina 100.9 FM La líder La que manda Tus miedos Historia de muerte Esto acontece en el mes de noviembre del 2002 El frío era más intenso Y las calles estaban más silenciosas y oscuras de lo normal Y una intensa lluvia Acababa de caer en la ciudad Hugo vivía con su esposa Y su pequeño hijo de tres años Por el rumbo del jardín de Guadalupe ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Hay un sueño para lavarse el rostro Antes de dormir ¿Tú has visto a mis hijos? Al voltear la vista Vio reflejada en el espejo del baño La silueta de una mujer ¿Qué pasa, Hugo? ¿Qué tienes? ¿Por qué tanto escándalo? Adela, te juro que hay una mujer en el baño Me hablaba y me decía cosas al oído Eso quisieras ¿Dónde estabas? Te lo juro que sí Sí, sí, ándale Ya vámonos a dormir Hubo silencio de nueva cuenta Congelantes escalofríos Adela ¿Qué? ¿Qué es eso? No me querías creer Pero te lo juro que yo vi a esa mujer Te lo juro Ay, ¿sabes qué? Yo creo que ya me contagiaste de tus mugres nervios Ha de ser alguien que no tiene que hacer Mejor ve a ver al niño No sea que se haya despertado con el relajito Entró a oscuras a la habitación de su hijo A tientas se acercó a su cama para tocarlo Pero este no estaba allá Solo quedaban las sábanas Extrañamente mojadas Adela, mi niño está allá contigo Porque no lo encuentro por ningún lado ¿Tú eres uno de mis hijos? Ven, ven conmigo Los padres se llenaron de terror al escuchar estas palabras Su hijo no estaba por ningún lado Pero al parecer Aquella aparición de terror Lo había encontrado Antes de ellos ¡Déjame! ¡Tú no eres mi mamá! ¡Le voy a elegir a mi papá! ¡Déjame! ¡Déjame! Tú eres uno de mis hijos Ven ¡Mujo, corre! ¡Corre a ver dónde está el niño! ¡Están los lavaderos! Cuando el padre del niño subió las escaleras Vio como su hijo era abrazado por aquella aparición fernura Vestida de blanco Con la piel más blanca que su tónica Los labios morados Y sus ojos negros Sin brillo Con un mirada triste Pero a la vez Terrorífica Ella lo tomó de los cabellos Y lo hundió de cabeza En la pileta del lavadeo Hugo quiso acercarse para rescatar a su hijo Pero de la oscuridad Salieron dos perros negros bravos Llenos de rabia Que le impedían el paso Hacia esa mujer Para salvar a su hijo ¡No, mi hijo! ¡Dejame a mi hijo, por favor! ¡Por Dios, te lo pido! Aparecida estas palabras Como por un milagro Los perros salieron despavoridos La mujer desapareció en la oscuridad Y así Hugo pudo acercarse a su hijo ¡No, mi hijo! ¡Mi hijo! Pero demasiado tarde El niño había muerto ahogado No son extrañas las muertes de los niños En estas circunstancias ¿No crees que esta historia que acabas de escuchar Tenga algo de cierto? Tal vez Esto sea la explicación A esas muertes que a diario leemos En los periódicos amarillistas de niños Que mueren Extrañamente ahogados ¡ immer o manera más allá! ¡1 a 2 a 3 et 2! ¡Uh! 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Mucha historia, muchísima historia reunida en ese museo. Santiago, mándame de saludos a mis compañeros de Cerámica Santanita que dicen que se escuchan ruidos en el almacén de embarques y ya no quieren trabajar. Tengo que salir de la oficina a ponerlos a trabajar. Es que el excelente programa. Saludos, ahí por aquí tengo algunos audios. Ah, ok, déjamelo checo. Tengo que salir de la oficina. La Biblia ya fui a checar está bien del hospital universitario saludos para vampiro para Pierrot y para Evelio saludos a mis tíos Francisco Oropesa y Heriberto Oropesa te escuchamos en Colonia Roma saludos para Jesús que te está escuchando de parte de Pamela es excelente programa gracias dice por acá lo siguiente pasa que un día un día del padre todos estamos festejando ya tarde pues pues las tías se comenzaron a ir algunas vivían lejos otras cerca nosotros seguíamos cuando nos habla una tía que un perro rojizo había entrado a la casa y que rondaba su cama y que lo espantaba y él solo seguía rondando al ir nosotros a ver estaba la puerta abierta no había nada de ese dichoso perro pero lo raro es que nosotros nunca lo vimos salir porque esa cuadra era recta no había ningún perro pero después de eso la tía nos comenta que todos los días se encontraba un huevo tirado en el patio todos los días se cansó de la situación y nos cuenta que gritó fuerte que qué quiere qué querían después de eso ella enfermó es que te digo hay tantas cosas una brujería pero lo del perro también o sea vivía sola me imagino hay muchas hay muchas cuestionamientos alrededor de todo esto Antonio también por escrito las puedes enviar te escucho en la espinosa Mireles ya voy a subir más más programas a YouTube ok se te digo soy operador de transporte personal me gusta mucho cuando hablas de General Cepeda felicidades por tu programa transportes FIDE unidad número 107 mándame saludos Santiago para la línea de GM acá en AppCold de parte del Maga te escuchamos todos los días porque quedamos en el tercer turno cuál es el no sé el costo fíjate pero ahí pregúntale en Radiopatos métete al sitio de Radiopatos y pregúntale María Antonieta Santiago de ese pueblo mágico aquí seguimos pendientes muchísimas gracias saludos Santiago excelente programa Dios te bendiga ponte una historia que te escucho aquí en el camión qué jarabes fíjate es que son jarabes naturales que desarrollan estas personas allá en General Cepeda de hecho no sé si recuerden yo agarré una temporada que traía una tos y ya toda la gente me decía todo nuestro amable auditorio me decía este qué tosecita Santiago y qué tosecita y ya cuídate y tómate algo y pues ya no hay ni qué tomarme en serio entonces María Antonieta me manda estos estos jarabes me los trajo y me dice ten me los tomé y gracias a Dios y a los jarabes y a María Antonieta santo remedio dice un saludo para la tía Antonieto Yervides yo soy de General Cepeda uy tanta gente de General Cepeda dice linda noche un saludo para los de Fabresia para Mayra para La Flaca que estamos trabajando gracias mira pregúntale ahí a María Antonieta otra vez a Radio Patos pregúntale ahí y te va a decir santiceña www.radiopatos.com.mx oye ¿tienen gasolina ya Talibán? el Talibán está lavando el coche con este frío imagínese tenemos 100 grados neblina veo neblina aquí por la ventana ese del quinto piso me mandan una historia una leyenda la leyenda de la tumba pero el tremendo oso también nos mandó un audio vamos a ver qué dice el oso buenas noches Santiago buenas noches salud desde acá bueno me faltan como 40 30 kilómetros para llegar a Matehuala oye pues sí estoy un poquito sorprendido ese caso está muy muy difícil al principio de los relatos creo que te mandé el relato de un amigo de mi tío Gavia de que este señor había encontrado en en la carretera a una mujer este pero la mujer no hablaba la mujer solamente lo seguía donde él estaba él estaba abajo del camión y la mujer daba él daba vuelta y la mujer de atrás de él a lo que él se subió al camión y la mujer estaba parada en el estribo y le dice bueno ¿a dónde quieres ir? y no este entonces la 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 mujer levanta la cara sin dientes y sin ojos entonces el compañero le da al carro le da sin fijarse se cayó se bajó le da le da hasta este lado de San Rafael se viene a parar y este pues asustado reaccionando ¿qué pasó? se pega y este y voltea hacia el hacia el lado del ayudante pues la mujer parada en la puerta se desmaya tardaron creo que medio día un día entero en el en venir a buscarlo demasiado tarde pues ya llega un compañero ¿qué pasó? no pues es que me desmayé ¿por qué? pues no cansancio pues ya lo mandan a descansar pero también me comenta mi tío que pues él ya es diferente ¿ah? diferentemente muy callado muy este muy muy nervioso ya no era el mismo empieza a trabajar de nueva cuenta este la esposa le dice que huele muy feo es que huele muy feo huele muy feo cada que vienes lo que yo preguntaba que le decía que le olía tierra de panteón ¿a qué huele la tierra de panteón? no entiendo entonces este este señor dice que llega a su casa en la noche a las 8 se baña 9, 10, 11 y como a las 12 de la noche la señora le dice oíste que estaba pasando algo muy raro días atrás llegas y a tales horas se oye que se abre el camión se bajan se meten y vienen a llorar a la esquina del patio no es cierto le dice sí ¿qué hiciste? o sea la señora preguntándole ¿qué hiciste? ¿me atropellaste a alguien o algo? no pues no pues se empiezan a ver los cambios que este chavo muy distraído ya no era el mismo de antes y van con un este con un sacerdote acá en San Luis no pues el sacerdote desde que lo empezó a atrasar no 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 llévatelo llévatelo lo sacaron lo sacan de ahí de la iglesia se lo lleva y le dice que no puede que venía el padre y no le dijo el chiste es que este chavo empieza a ver a una bruja y la bruja también le dice que no que ya no puede que está muy muy este muy cargado lo que trae que es muy muy mucho muy peligroso entonces este chavo toma la decisión de ir a Catemaco él sí se fue hasta Catemaco Veracruz y ella se le dijo un brujo y se trae algo muy feo y se esta madre te va a matar necesito yo hacerte un trabajo ese trabajo va a ser en tres sesiones tú tienes que venir y vas a hacer esto y va a hacer lo otro el chavo pues estuvo yendo para allá no sé no sé realmente cuánto le cobró cuánto pero pues yo digo que ha de haber sido algo algo espectacular todos los ritos que le hacía porque bueno ya hace poco me lo encontré ya estaba un poco mejor y de hecho se me olvidó preguntarle ahora que lo encuentre se lo voy a preguntar que me volví a aprender la llama este 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 ¿cómo se puede decir este este caso de esta señora? pues la señora y si sabe qué qué laboral es y si me lo puede pasar por privado para averiguar cómo era el chavo o o más o menos dónde se paró pasar y grabarte algo de ahí a ver a ver qué se alcanza a recoger a ver para dónde caminó si fue digo si fue acá por la por la penal caminó por Río de Catorce o caminó para el centro de Matehuala o para dónde caminó el señor un saludote y seguimos aquí escuchando el programa un saludo para don Roberto Motas para el talibán a Yupaniagua a su mami Marta a la señora Carmen a toda 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 la gama de Osofans al oso al oso oye al cachorro a la sombra al mofles al anís allá anden por ahí allá anden de aquel lado de la capital azteca a todos a Junior a Fraquito Barrett hasta allá vamos a ver si podemos ir a firmar contrato a Radio Patos allá con doña María Antonieta un saludote hasta a Daniel Muñoz ya estamos ya estamos afinando detalles para ver cuántos nos va a llevar el cheque si no nos firmamos pero bueno gracias mucho Santiago primerísimo contigo a mí que no me olvide y quedamos de ocho ya bajando directo a la capital de Matehuala ahí vamos para Tepeque del Río vamos a hacer maneras por allá de aquel lado del Cosco saludote yo soy Goyal Del Oso ocho nomás con el buen avance esperando donde se ve el eclipse creo que iba a ver el eclipse o no sé si ya sería pero bueno ochito y que no me antojen las gorditas de azúcar no hombre no las hagan a ver ahí saludos el tremendo oso donde dice aquí reportar bloquear bloquear listo ya quedó ahí para el que le conteste Daniel desde el plazo imaginados escuchándote como siempre dice no te ha pasado nunca nada cuando estás en pleno programa si nos han pasado ciertas cosas pero ya tiene buen tiempo que está normalizado hay veces que se siente miedo aquí en cabina en la planta de gem ensamble bueno pero está muy grande la planta de ensamble muy muy grande de hecho ayer les quería comentar una leyenda de saltillo saltillo antiguo porque hace poco me hablaron de una casa una casa que ya está pues abandonada está en el centro de la ciudad tiene una una fuente al centro de ese patio es una casa muy grande y esa leyenda tiene años en nuestra ciudad la conocen como el secreto de la odalisca sucedió en el callejón de miraflores antes de los perros a saltillo viejo cuántos detalles y leyendas anidas en tus antiguos callejones esos del llamado centro histórico basta con hurgar en ellos y rascar un poco en su pasado para que este aflore todo esto oscilando entre lo real y lo fantástico el callejón de miraflores tiene escasas dos cuadras corre de sur a norte y está comprendido entre las calles de pe moreno y pípila se localiza lo que fuera la nueva Tlaxcala o el pueblo en los tiempos de la colonia en el trazo del plano más antiguo de la ciudad del año 1836 ya aparece este lugar eran las orillas del poblado del siglo antepasado sus casas debieron haber sido muy modestas en esa época seguramente de adobe sin empastar a principios del siglo XX se le conoció como el de los perros por la abundancia de esos animales en el lugar curiosamente hasta la fecha es considerablemente el número de ellos en el callejón en el cruce con la de Escobedo existió hasta los años 30 un viejo y amplio mesón en el que paraban las carretas con leña provenientes de las rancherías del sur y del poniente del municipio el callejón de Miraflores permaneció sin pavimento alguno hasta hace muy poco aún en 1970 su piso era de tierra en el tramo de Escobedo a Pípila y al sur de la primera permanece sin asfalto todavía pero dejemos hasta aquí los detalles históricos de rigor y pasemos de lleno a nuestro relato o leyenda que ahora nos toca estimado radioescucha tal como me lo contaron te lo contaré alrededor del año de 1927 se estableció ahí en Miraflores en la acera poniente entre Pípila y Escobedo un salón de bailes conocido en la época como el Copacabana según se decía era frecuentado por jóvenes y hombres de posición acomodada ahí se bailó el lanzón pero también el tango dicen los vecinos que el lugar siempre fue muy discreto pues la música no se escuchaba al exterior sería porque las orquestas de música viva se instalaban en el salón posterior y este era un sitio cerrado el local tenía en su fachada un arco radial ahora desaparecido había un patio central adornado con una fuente silla rematada por una estatua metálica era una bella mujer de formas anatómicas sugerentes especie de odalisca que alzaba su brazo derecho vertical y en lo alto sostenía una copa esa escultura femenina simbolizaba en cierto modo los placeres mundanos el sitio de reunión permaneció funcionando hasta los años cincuentas y los ciento cincuenta mil novecientos cincuenta y cinco doña concha su dueña se hizo anciana ya cansada vendió el inmueble que pasó a diversos propietarios refiere don gregorio lópez vecino del barrio desde los años cuarentas que aún se conservan en el salón unas pinturas alusivas corrió además el rumor entre los distintos inquilinos que era frecuente que de manera repentina sobre todo en aquellas noches silenciosas escuchar la música apenas audible sin llegar a ser molesta muchos años después de cerrado el centro de diversión era según dice como una repetición sobrenatural y extrasensorial de sonidos guardados por el tiempo como si hubiese una impregnación musical en aquellos viejos muros algo de orden paranormal en un desafío al devenir del tiempo se oyen se escuchan risitas y murmullos apagados se supo que los diversos propietarios posteriores a la clausura del establecimiento escarbaron por todos los rincones de la finca incluyendo el patio pasaron algunos años y el propósito no se vio coronado por el éxito la fuente silla y la odalisca ahí permanecieron bajo el polvo y la intemperie a cielo abierto allá por los años sesentas uno de los dueños decidió que el patio diera una sensación de amplitud y para ello ordenó a los albañiles derribar la fuente bajo los golpes certeros de la pica cae la odalisca cual pesada era en su desplome y toma la posición boca abajo pareciendo de manera grotesca besar el suelo y es ahí donde sucedió lo extraordinario se desprende la mano del antebrazo y se quiebra la fina ropa y en su caída desprende cual morralla áureas y argentinas monedas y fulgurantes joyas dicen los vecinos que hasta ahí supieron se ignora hasta la fecha si los albañiles operarios se beneficiaron pero trascendió que con ellos estaba el propietario por lo que es probable que surgiera algún reparto lo fabuloso el asunto fue el hecho de que habían transcurrido tantos años y nadie atinó a descubrir aquel secreto oculto en ese lugar tan impensable e inaccesible al parecer al parecer esos primeros dueños posteriores a Doña Concha se mudaron de la ciudad el destino final de aquella escultura odalisca metálica nunca se supo con el paso del tiempo llegaron distintos inquilinos dependientes también de diversos propietarios esta conseja o esta leyenda pareció quedar en el olvido salvo por aquellos vecinos muy antiguos ¿cuántos años tendría aquel tesoro en la copa de la escultura? ¿sería acaso Doña Concha quien guardara ahí esas monedas por temor a un robo? ¿sería alguna dama de la vida galante que ahí las colocara? sobre la finca se dice que después de haber sido de varios propietarios como ya se dijo últimamente pasó a poder de una familia apellido Alvarado vecina del barrio pero la adquirió cuando ya su aspecto y disposición estaban muy modificados y la odalisca ya no existía por último resta decir que algunos señores ya mayores recuerdan sus años juveniles al son del danzón y de los inicios del mambo como el músico Don Luisito Espinosa Vázquez quien me proporcionara muchos de los datos de esta narración en fin otros tiempos otra gente que se hagan HISTORIAS DE NUESTRO SALTILLO ANTIGO HISTORIAS DE NUESTRO SALTILLO ANTIGO HISTORIAS DE NUESTRO SALTILLO ANTIGO Santiago Hernández Rodríguez, saludos, muchas gracias Tocayo Al contrario amigo, gracias a ti por escucharnos, muchas gracias Imagínese esas historias, esta odalisca, esta estatua de esa mujer Buscaron el tesoro y el tesoro y ahí estaba Tenemos vía telefónica 439-109, muchísimas gracias Para el señor Jesús Vázquez, ahí para el profe, para Chuyito Para Chuyito que nos está escuchando, que son nuestros fans número unos Arturo Larry, muchas gracias a ti Morelos Mira Débora, ponte de acuerdo con ella, ahí en Radio Patos Si, o aquí, bueno, no sé si se puede, aquí también, allá María Antonieta está contestando Si se puede, pues bueno María Antonieta es una historiadora Créame, lucha mucho por el turismo de Coahuila Salí Campa, J.C. Peña, saludos Desde Monclova, aquí al pendiente, mi esposa Ana y yo, gracias Desde Monclova, saludotes Desde Balcones de Morelos, Diego Figueroa, saludos Yair Esparza, gracias Jonathan Flores, saludos a Yalberoche, que ya no se enfade A Leslie, que la quiero mucho, buen programa Fíjate que la película Guillermo está ahorita en los cines, se llama Belzebú Está en los cines, está muy buena Está muy interesante, muy muy buena la película Tenemos vía telefónica libre 439 10 09 Valeria Lincoln Dice, bueno, está aprovechando el espacio para buscar trabajo Si alguien sabe de algo, por favor, contácteme Ahí dio su número, Valeria Lincoln Dice, ya me contestó Santiago, muchas gracias Ok, Débora, gracias Vamos vía telefónica, sí, buenas noches Sí, ¿quién habla? Jonathan Flores Jonathan, ¿qué pasó, Jonathan? Mira, pues, ya tenía rato que no me podía comunicar contigo, ¿verdad? Así es, Jonathan En la casa, en la casa, en la casa, también han pasado muchas cosas, ¿verdad? La primera vez teníamos una pantalla, este, aquí en Navarra Y después estaba haciendo de cenar Y era en la tarde, comenzó a las 3 de la tarde Y de repente, pues, la pantalla salió volando De la nada Órale Oye, este, Jonathan, pero siempre han pasado cosas en esa casa Eh, sí, ya desde ese Pero, ok Pero, ¿qué otras cosas? Porque me has hablado de dos solamente De la pantalla y del encendedor ¿Qué más ha sucedido? Eh, pues, a mi mamá le han movido la silla Una vez estaba, era Estaba solo, ¿verdad? Y dije a mi mamá que estaban en el cuarto Y escuchó que le movieron la silla Y ella pensó que estábamos nosotros ahí Y ella salió a tomar Y no, no, no estaba nadie No había nadie Y ella tampoco Y la última vez, también Ella escuchó que abrió la puerta Que escuchó que abrieron la puerta Y Dice que vio de Acero que pasó una sombra Y ella pensó que era yo Y gritó Y dice que no, que no No era nadie Y se tomó al cuarto Y no, nada Y dice que Hay gente que tenía miedo Que por ti, por hacer la sombra Mi hermano también ya la ha visto Ok, ¿esto es de que llegan a vivir ahí? Pues, sí, ya tienen mucho Ya tienen mucho ¿Y qué han hecho para contrarrestar esto, Jonathan? Pues, yo buscamos ayuda, ¿verdad? Y vinieron Pero, pues, solamente dijeron que Nos cargamos una medalla de San Benito Pero Hace cuenta que no Igual sigue pasando Y de hecho Estas personas ya nunca Vinieron Dijeron que iban a venir otra vez Y Jamás volvieron Ok Muy bien, Jonathan Este Esto nomás se manifiesta así en la noche Sí, en la noche Y de repente en las tardes Es muy raro cuando pasan las tardes, ¿verdad? Ok Fíjate que Y esto Remontándonos a esa aparición de esa sombra Se hizo algo en ese tiempo cuando Que dices Oye, es que aquí una vez hicieron algo Jugaron a la Ouija y apareció esa sombra No hay nada de eso Pues, la verdad, no Este Pues, mi abuela dice que Puede ser que Puede ser un ser que ya apareció No sé, ¿verdad? Pero, pues No lo creo de esta manera No, pues, ya la verdad Se aventaron la pantalla ese día No creo Exactamente Bueno No nomás el cargarte una medalla de San Benito Ya dices No, ya No, no O sea, hay que acercarnos a nuestra religión Perdón También Si me explico Sí, sí, sí Sí, porque muchos también se cobran un dije de la Santa Muerte Y dicen No, ya, ahora sí, mira Ya no me pasa nada Entonces Me preguntaron que si Un día he ido con una persona Si iba A barreerme O algo Ajá Yo les comenté que sí, ¿verdad? Y dijo que a lo mejor ahí estaba el problema No creo Porque eso ya sucedía antes Sí Sí Ya sucedía mucho antes Yo te había mandado mensajes Y Para De este pedazo Y Así es Bueno, permíteme Jonathan Permíteme No me cuelgues No me cuelgues No me cuelgues ¡Gracias! 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 Enrique Lumbreras nos envía también una historia, una experiencia. Dice, buenas noches, te voy a platicar algo extraño que pasa en la casa de mi abuelo, el abuelo y mi novia, allá en Concepción del Loro, Zacatecas. En esa casa murió el abuelo de mi novia. El Señor, por lo que me platican, no dejaba que nadie hiciera construcción. Es antigua. Una de las cosas, dice por acá... Dice, no dejaba que nadie hiciera construcción. Es antigua una de las cosas que es que cuando muere el Señor no había nadie, por lo que mi novia comenta que una de sus tías sí estaba, pero no hizo nada. Se ahogó con sus flemas el Señor. Empiezan a remodelar y encuentran mallas, mallas de señora en una fosa. Era tan larga que no alcanzaron a sacarlas. Y las aventaron mejor, temiendo encontrar algo. Una de sus primas vio un duende. De hecho, he ido a la casa un par de veces a reuniones de su familia. La primera vez, por uno de sus pasillos, oí un llanto de un niño enfrente de mí. Se encontraba, dice por acá... Se encontraba un primo de mi novia y me comenta, riendo, es normal, aquí... Aquí no la pensé y me moví. De ahí, pues el pasillo está vacío, no hay nada. El año nuevo, este año nuevo, la pasé con ellos. Fui al baño y detrás de mí oí como se quisieran... Si trataban de respirar ahogándose con algo, salí corriendo. Le comenté a mi novia y me dice que ese fue el baño de su abuelo. Dice, y ya no volví. Dice, interesante lo de la señora María Antonieta. Muy interesante todo lo que explicó. Así es, Isabel. Ella conoce mucho. Gracias a ella, nuestra medium, Araceli, para todo el grupo. Bienvenido a lo paranormal. Este, ya tengo el teléfono de Jonathan. Vamos a ver qué podemos hacer. Simplemente detectar qué es lo que está ahí, qué es lo que quiere. Y ya me pondré de acuerdo con Araceli. Dice, tengo vía telefónica libre 439 10 09. Saludos, dice, buenas, buenas noches de Dios, saludos de parte de Edgar. Un saludo al doctor Jaime, que andamos laborando acá en Pace. Saludos. Leyendas, la tumba, todo parecía tan sencillo, era simple el plan. Entrar, decir el nombre siete veces, cerrar los ojos, decir algo y salir sin mirar atrás. Así fue como pasó. Y yo, con mis amigos, ellos me contaron de una historia del panteón cerca de nuestras casas. Mi nombre es Esteban. Me platicaron que hay una vieja historia que cuenta de una tumba que cumple un deseo. Los habitantes de por aquí no creen en esa leyenda. Muchos dicen haberla buscado sin éxito. Algunos otros dicen que solo se les aparece a las personas de buen corazón. Juan, Carlos, Carmen y yo fuimos a ver qué tan cierta era esa leyenda. Eran más o menos las ocho de la noche. Estábamos afuera del panteón. Estaba cerrado. Buscamos una manera de entrar saltando la barde y lo logramos. Lo juro. Estuvimos por horas buscando la tal lápida esa. Y es real. Dimos con ella. Cuando casi nos dábamos por vencidos. Estábamos a punto de salir y sorpresivamente ahí estaba. Es como si algo hubiera querido que la encontráramos a último momento. No lo podíamos creer. Juan era el más sorprendido e interesado con esa leyenda. Nos pusimos felices. Carmen lo intentó, pero no ocurrió nada. Carlos fue el siguiente, pero no dio resultado. Juan lo intentó y algo muy extraño pasó. Me parece que los demás no lo volvieron. Pero yo lo vi perfectamente. De las demás tumbas de alrededor salieron unas especies de luces. Me quedó sorprendido en ese momento. Juan se desmayó y quedó inconsciente. La noche parecía ser más negra que de costumbre. El ambiente se tornó muy espeluznante. Y fue cuando sucedió. Juan se levantó y pronunció unas palabras muy extrañas. Era otro idioma. Comenzó a flotar y todos nos sorprendimos. No, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Al parecer yo era el único que lo sabía. Por eso dejé que ellos lo intentaran. En realidad primero es la ofrenda. Luego el deseo. Así es que lo dije en voz alta. Carmen y Carlos me observaron de una manera muy extraña. Mi deseo fue concedido. Debo aclarar que eso fue hace muchos años atrás. Creo que ellos ya murieron. Perdí la cuenta después de 150 años. El alma de Juan fue el precio para una vida eterna. Un trato es un trato. Y yo cumplí con mi parte. Llevar un alma sincera. No sabía quién de los tres era el más sincero. Pero al final resultó. A veces las leyendas son ciertas. Lo más interesante es cuando... Es que muchos no las creen. Y eso es favorable para ciertas personas. Como por ejemplo... Para mí. Me comentan sobre esa mujer. Esa señora. De pelo casi llegando al lago. Por el flaco. Que se quedó a trabajar de parte de la güera. Buen turno. En Jaime. Por la casa de adobe. Bueno esa casa de adobe es una réplica. Lo que se habla. Las leyendas de esa historia. Esa casa de adobe estaba prácticamente en lo que hoy es planta ensamble de lo más nuevo. Estoy hablando de hace más o menos... Algunos 13 o 14 años más o menos. Que fue destruida esa casa. Dice buenas noches. Un saludo para la gasolina Echevarría. En la González. Que te escucha Charlie. Y el Corpus. Ya que no hay gasolina. Saludos. Buen programa. Bueno. Yo cuando venía llegando aquí a la estación. En la gasolina que está aquí en la joroba. Sí había. Para los pingüinos de Marinela. Y para el Javi. Para Dani. Para Mago. Para Pitufo. Fortachón. Y para el Pipiolo. Dice. Oye me considero un oso fan. Salúme a losito. Por favor. Soy el mago de Marinela. Gracias. Para Alex Marines. Y el Borrado. Muchas bendiciones. Saludos. ¿Cómo se llama la Plaza General? ¿Se pega la Plaza La Madre o La Alameda? Para Mochas y para Josué. Saludos. Para Antonio y para Pacaso. Saludos también. A los amigos de Auma. Estructurales de parte de Mayito. Saludos. Saludos. ¡Gracias por ver! También a los amigos que nos están viendo vía Facebook Live, para que le den like a la página, por favor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Recuerdo una ligada ahí al Parque Fundidora, bueno, a lo que viene siendo Fundidora, cuando estaba en funcionamiento, la famosa leyenda de la casa de Arranberry, ¿sí? ¡Gracias por ver! 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 Pueden decirte al oído nombres, algo que puedan hacer, por ejemplo una señora me hablaba y me decía que escuchaba la voz que le decía, a él te lo voy a quitar, le daba un nombre y era el nombre de su hijo. O sea, ¿qué más sucede Raúl? Aquí lo que tienes que hacer es, porque estás consciente de todo, volteas a todos lados, quieres gritar y nadie te oye, es ponerte en oración, lo que tú quieras, y empezar a poder mover los dedos de las manos, de los pies para que esto vaya pasando, pero si ya es muy a menudo esto, es algo, algo más hay. Saludos ahí para Toño y para Pacaso, saludos. Para Héctor Moreno, te escuchamos siempre en Cráiler de Ramadero. Historias de Cráiler. Para Moreno y el Flaco, te escuchamos en Derramadero, excelente. Me dice Raúl, de hecho me dicen mis padres, que si les dices alguna mala palabra se aleja, y cuando sientes ese alivio entonces ya te puedes mover, realmente no. Te digo, es... Ya te di las dos explicaciones. Pero si pasa muy a menudo esto. ¿Qué más pasa? ¿Qué más sucede en esa casa? No, no, no creo que no más sea la subida del muerto. Bueno, la recita de QCTs, herramientas de corte, especialmente para el compi que está quedando dormido, que no se duerma, saludos de parte del Irranjel. El ángel, ya sé que no dormió bien. La recita de QCTs, herramientas de corte, especialmente para el compi que está quedando dormido. ¡Gracias! Muchas gracias a todos los que se han mandado saludos. ¿Cómo se llama la música del programa? Es un misterio esa música, eso que escuchas, ese tema es un misterio. No, no es que así se llame, pero fue, es algo muy extraño que pasó en el programa. Y todavía no encontramos una solución, una respuesta. Dice Fidencio López, Santiago, hace algunos días hablabas de los nombres. Te digo que conozco a una chica de nombre Amparo. No, no, no lleva N, se llama Amparo. Es Amparo. Pero te quiero contar de mi amiga Verónica Idé. Duramos toda la primaria llamándola Verónica. Cuando cumplimos el sexto año, teníamos que entregar el acta de nacimiento. Y la chica solamente se llama Idé. Eso sucedía muchas veces, sí. Salud, seguía Dacho Moreno de la Huasteca Potosina. Gracias a todos los que están comentando. El Luna Noctem desde San Luis Potosí, de un equipo de investigación paranormal, San Luis Potosí, que es un equipo bastante prestigiado. Dice el Luna Noctem, te voy a contar una leyenda de San Luis Potosí llamada El Buen Doctor. Sucede que a mediados del siglo XX, donde San Luis era pequeño, todo, todo se conocía. Y las autoridades eran respetadas. Había un médico, el cual era... Ya me lo movieron, pero bueno. Baco ZC, salud desde Tintanix. Aquí andamos haciendo paro laboral para escuchar. Parale, gracias, amigo. Muchas gracias. Ya, ya me movieron el... Bueno, vamos a ver si está por este lado. ¡Suscríbete al canal! Jesús Alfredo, ese es un ritual, Jesús Alfredo, es un ritual Cuidado, cuidado si lo haces, es fácil, es sencillo Dice, las autoridades sean respetadas, había un médico, el cual era muy respetado Porque más de curar a las personas no recibía paga alguna, le gustaba ayudar a la gente Un día el médico quería descansar, ya estaba en cama, tocaron muy fuerte su puerta y él preguntó que quién era Al cual solo escuchó una voz decirle, doctor, hay una viejecita muy enferma, no puede descansar, un rique la vea Igual el doctor preguntó, qué dirección, le dijo que era en la Alameda, esquina San José Y el doctor dijo, enseguida voy, recordó que la viejecita no podía descansar, tomó pastillas para dormir y llevárselas Y fue al llegar a la dirección, tocó la puerta y un hombre negro le abrió sin decir ninguna palabra Le señaló dónde estaba la habitación, entró y encontró una viejecita moribunda, agonizando El cual le dijo al doctor, no puedo descansar, necesito descansar El doctor le dijo, tranquila mujer, te vas a curar A lo cual la viejita contestó, doctor, de que usted es muy buena persona Tome esta casa como pago El doctor le dijo, solo me basta que reces por mí La revisó de pies a cabeza y le dio unas pastillas para dormir Le puso la receta en su buro y se retiró Ya de regreso se dio cuenta que no tenía su estesoscopio Regresó y nadie le abría Pasó su compadre y le dijo que ahí no vivía nadie de hace más de 10 años Era imposible que acabara de ver a una viejita enferma y la atendió Su compadre lo convenció de ir al siguiente día con un cerrajero Y así fue Cuando llegaron a la casa se dieron cuenta de que todo estaba abandonado Había polvo por todos lados Y efectivamente Era el cuarto donde Donde entró con la viejita Solo encontró la receta Y el estetoscopio Solamente Eso Miguel Ángel Ortiz de Toluca Gracias Hay una historia Creo que es una leyenda Creo que es en Zacatecas Si no me equivoco La historia es de un cura De un cura que Lo mandan llamar También Le da los santos óleos a esa persona Y se le olvidó algo también en esa habitación Al día siguiente manda al sacristán Y dice al sacristán No señor cura Pues ahí no hay nadie Está abandonado todo Que ahí fui Te estoy diciendo Te equivocaste Que no padre Voy a ir yo Déjame Efectivamente Todo en ruinas Pero ahí estaba Lo que se le había olvidado Al sacerdote O lo que le pasó A estos muchachos Ahí por Tepic Donde le dan ray A dos jóvenes Los muchachos se emocionaron Que eran casi de la misma edad Llegan a sus casas Llegan a la casa De las muchachas Los invitan a pasar A la casa Y el señor Que llevaba el trailer Le dice Bueno pues rapidito Lleva un camión creo Dice rapidito Entonces uno de ellos Se sentó en la sala Tomó un vaso de agua Y se retiraron Al día siguiente Pasan de vuelta por ahí Le convencen a este señor Al patrón Le dicen Oye pues vamos a pasar por ahí Mire es que les compramos Un regalito a las muchachas Los muchachos emocionados Y resulta que Regresan Igual Empiezan a tocar Empiezan a tocar Nada Sale un señor Y dice ¿A quién busqué? Busquemos a dos jóvenes Dice Esta casa tiene más De 25 años Sola Dijo No puede ser Nosotros trajimos Dice el señor Hasta que no me acuerdo Hace poco me habló De nuevo Dice Nosotros trajimos A las muchachas Les dimos Ray La recogimos A la salida De un pueblo Que está aquí cerca Dice Les voy a traer las llaves Yo tengo las llaves De esa casa Entran Todo lleno de tierra Y efectivamente En la sala Donde platicaron Ahí estaba El vaso de agua El vaso con agua Lo que había dejado Este joven Y su Dejó la huella Donde se sentó En el sillón Lleno de tierra Ahí estaba Y lo que platicó El dueño Bueno El que cuidaba Esa casa Dice Estas jóvenes Murieron Hace ya Más de 25 años Fueron a un baile A ese pueblo Efectivamente Sin permiso Mataron A las muchachas Y ahora Se aparece Quieren regresar La casa Ana Rodríguez Desde California Muchísimas gracias Ana Miguel Mendoza Dice Para Jorge Mendoza Que no se puede dormir Santiago Eso es como Lo que platicaste Una enfermera Que olvidó El tipo Sombrero Que usaban En uno De los cuartos De un paciente Sí, digo Hay muchas Muchas historias Para el grupo Motorizados Norde Saludos 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 a mi Abue Y a mi mamá Saludos Santiago Buen día Buen día Me acosté Me acosté Ella estaba Ella estaba Ella estaba Conmigo Conmigo Estaba Con mi hijo Estaba Miendo la tele Cuando empecé A sentir otra vez La subida El muerto Pero desde que Acabé de cenar En la mesa Presentí que me iba a pasar Me acosté Y me Y me dio Dice Mata Jiménez Mira La subida Del muerto Es muy distinto Dice Hola Conozco un joven Que cuando siente La subida Del muerto Él se tranquiliza Y comienza a relajarse Al instante Se desprende De su cuerpo Y puede andar En su forma astral Por su casa Él describe Que la subida Del muerto Es un momento De trance Para poder Despegarse El cuerpo Pero hay que Dominarlo Y no asustarse No Es muy distinto La subida Del muerto A un desdoblamiento Es muy Muy distinto El desdoblamiento Bueno Muchas veces No sales De la recámara Te ves dormido Te ves ahí Desde como si estuvieras En un rincón En el En el Techo Aquí lo que De decir A tu A tu amigo A ese joven Que investiga Un poco más De sus viajes Astrales Porque tal vez Puedes salir De su casa Y ya no regrese El cuerpo Se tiene que Proteger Con un hilo De plata El cual Siempre estará Unido a su alma Porque es un cuerpo Sin alma Unido a su alma Unido a su alma Salud Salud Para los guardias Del parque Las maravillas Que a veces Se tienen que Topar con el niño Que travesea Ahí en el museo El desierto O Jesús Alfredo Jesús Alfredo Jesús Alfredo Imagínate Y si la persona Nació así Mi amigo Jura y perjura Que él es así Se ve en los espejos Pero no menciona nada De rituales Imagínate cuando era niño Esta persona Jesús Alfredo Cuando tu amigo Era niño Imagínate La otra razón Puede ser La otra explicación A quien perteneció Ese espejo De quien era Donde sube Ese espejo También Si pero Imagínate Si tu amigo Nació así Con ese Verse en un espejo Y verse viejo Si imagínate Desde niño Si tu vida Estuviera internada En un centro Psiquiátrico Porque nadie Nadie se lo iba a creer Yo conozco Tengo una amiga Ya ella es una Una señora Y un día Tuvo la curiosidad De hacer eso Frente al espejo De unas velas A cierta hora Y Santiago Y ella conoce Mucho de esto Muchísimo Y Santiago No, no, no El susto De mi vida Dice ¿Qué onda con la foto Que sale La foto En la El niño Que sale En la foto En la réplica El dinosaurio Mira De hecho Nosotros ya hicimos Una investigación En el Museo del Desierto Nada más que es muchísimo Este Es muchísimo material Vamos a hacer Son entrevistas Entrevistas al personal En el Museo del Desierto Es grabar Durante varias horas Video Audio Pero Ya en estos días Va a quedar esto ¿Qué pasa con la foto Mira, este, para Tiendita dice que la vez pasada se durmió y despertó hablando como en otro idioma, después continuó durmiendo Como en la historia que le dio sed, sí, una historia muy vieja, ¿no? De una señora que le dio sed y su alma fue a tomar agua Mira, saludos Santiago, un saludo para Tiendita Mira, puede, puede, puede sugestionar, o sea, puede el, el estar escuchando, viendo algo, ¿no? Yo creo que a muchos les pasa, ¿no? Nos pasa esto de que estás viendo alguna película y te quedas dormido y andas dentro de la película Ya escuchas todo y ves acción y todo Aquí pudo haber pasado también algún tipo de, de sugestión por estar escuchando el programa Pero, existen, existen dones Y yo creo que muchos han sabido de esto ¿Qué les ha pasado a una hermana, a un hermano, a la mamá, a la abuelita? Cuando, por ejemplo, van a, van a los retiros en las iglesias O, o estás, por ejemplo, en Semana Santa, en, en una oración, una conexión con Dios Nuestro Señor Existe el don de, de la danza, el don de lenguas Que la persona empieza a hablar A mí, yo he visto, este, por ejemplo, personas que tienen esa conexión en la oración Que nadie les está gritando aquí a un lado, sí, salvo, y no, 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 nada O sea, está, está tú solo Está tú solo, este, como dice mi buen amigo Tanis Tu pecado tiene nombre Entonces Estás en esa conexión Y al momento Que sacan al Santísimo hacia el altar Me ha tocado estar presente Cuando muchas personas caen de la silla Inconscientes completamente Con esa conexión He estado en grupos de oración Donde pronto ves como Se cayera Escarcha Brillante Dice, caray, será porque tenía los ojos cerrados, no sé, pero ves eso Pero ha pasado Ha pasado en, en retiros en las iglesias Que la persona empieza a hablar en donde lenguas Entonces, si no conoces eso Pues lógico, te vas a asustar Y vas a decir que está endemoniada Porque no le entiendes lo que habla ¿Qué tal Santiago? Buenas noches Saludate desde aquí, desde Santiago, Coahuila Aquí escuchándote como todas las noches Trabajando aquí en Uber Saludos y excelente programa, amigo Muchísimas gracias a los amigos de Uber Sí, sí, recuerdo esa fotografía Es en la que está ahí en la réplica Dice Jonathan Rafael Santiago, buenos días Aquí aviso que está cerrada la pista Saldío Monterrey La autopista Saldío Monterrey está cerrada Muchas gracias, amigo Gracias por avisarnos Gracias por avisarnos Saludos a mi buen amigo Carlos Hidalgo Suelen Para los oficiados del norte De ahí para Mari Que siempre lo escuchamos Muchas gracias a los oficiales del norte Mi nombre es Santiago Segovia Le agradezco el favor de su atención Lo espero hoy en punto de las 11 de la noche Que tenga usted Dulces sueños Gracias por tu compañía Esta noche Tocamos la puerta de lo desconocido Lo esperamos en otra emisión más de En vivo Para seguir descubriendo juntos Los misterios de la vida Y la muerte La reina presentó En vivo En Santillo Solo hay una líder Con writing comprobado Esta es XHSA La reina 100.9 FM La que manda Enviamos nuestra señal a tu radio Desde nuestra camina central Ubicada en la zona bonita de Santillo Voy a llamarme Carranza 2490 Quinto piso Colonia República Una emisora del grupo Radio Rama de México Con 50.000 watts De potencia Cubrimos la materia metropolitana ¡Gracias! ¡Gracias!